Vamos a poner orden en la Comunidad de Madrid. Y poner orden es equilibrarla territorialmente. Se tiene que acabar eso de que tienes más oportunidades en la vida si has nacido en el norte de la Comunidad de Madrid que si has nacido en el sur. Por eso el cambio político en la comunidad, el que suelte el lastre de la corrupción, de las chapuzas y de los privilegios y el que haga justicia, lo vamos a conquistar en el sur de la Comunidad de Madrid. Nuestro acto central en el sur es el Leganés. El próximo domingo, día 12, a las 12, en el Teatro de Galeo. Te veo allí. El cambio lo vamos a lograr, lo vamos a ganar en el sur de la Comunidad de Madrid. Un abrazo y para adelante, más Madrid.